Mientras tanto, brigadas médicas de la prefectura del Guayas llegaron hasta Balsar para atender a los habitantes del cantón. Al menos 600 personas fueron atendidas en seis carpas, donde participaron cinco odontólogos y personal de apoyo. Los pacientes recibieron la respectiva medicina para sus dolencias. Las brigadas también entregaron 500 toldos y vitaminas. ¿Qué es lo que estamos haciendo en los barrios populares de Guayaquil y en otros cantones? Atendiendo con brigadas médicas, con medicina sin costo. Alrededor de 600 toldos estamos entregando aquí. Y programando las próximas entregas.